Sencillo y carismal, dos de las tantas cualidades que posee. Su potente voz y gran manejo de escenario le sirvieron para ser el ganador en La Voz Perú. El éxito que se le viene dando a Daniel Lazo, luego de su participación en el Realty, es increíble. La emolientería bar de Miraflores fue el lugar escogido para compartir un grato momento puntual. Hola Daniel, ¿cómo estás? He impresionado del tamaño de los vasos que nos han traído acá. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida después del triunfo de La Voz? En cuanto a mi carrera, la formalidad que le han dado. El trabajo mismo con Gianmarco dentro de la canción. Le han dado todo un aire formal a toda mi carrera, que era lo que le faltaba. ¿En algún momento habías pensado trabajar con él? Una de mis metas, de mis sueños era cantar con él. Llegó el momento, se presentó ya en los días finales de La Voz, ya teníamos un poco más de contacto. Al día siguiente que me entregó la canción ya completa, me dijo, muchacha, que está listo, bienvenido al mundo profesional. Este single que está ya madurando, estamos primeros en iTunes, en ventas aquí en Perú y eso fue maravilloso. Quiero que nos cuentes tus otros proyectos. El proyecto que más cercano es la gira nacional, que estamos planificándole, ya estamos haciendo las fechas. Y el videoclip, que es lo más cercano. Para finalizar esta entrevista, te tenemos que pedir sí o sí que nos cantes. Claro. La canción se llama Si no es contigo. Muchas gracias, Daniel. Yo. olfo. head dijo. así que DOMESTO.